¿Cuál fue la copa que vino a buscarme a mí? Me estaba comprando el viaje para ir a la Copa del Rey en Vitoria y a la salida me llamaron para participar en la Copa Colegial a través de gente de Madrid. Yo llevo mucho tiempo dedicándome al baloncesto femenino en solo básquet y de ahí tenía amistad con Luz Javier Benito de Locos por el Baloncesto Femenino. Y fue él que también está en Copa Colegial el que les dio mi contacto, era un tipo que sabía escribir y tenía cámara de fotos así que era ideal para la Copa Colegial. El primer partido fue aquí al lado, estamos en vestuario del pabellón del Colegio Romareda. Es uno de los pabellones míticos, de hecho es el que tiene colgados un montón de estandartes de las chicas, que es el equipo que ha dominado durante estos años. Seguramente el partido más especial y más espectacular de los que hemos vivido fue lo de Calasanz, Calasanz-Molière con el pabellón a tope, con muchísimo ruido, con mucha emoción y quizás sea el partido más especial de la Copa Colegial. Mi paso a la fotografía tiene mucho que ver con la Copa Colegial, o sea yo era un periodista que tenía una cámara de fotos y ahora soy un fotógrafo que escribe crónicas y hace otro tipo de cosas. Yo he sido fotógrafo gracias a la Copa Colegial, podría decirse así. Fotografías, fotografías hay bastante. Podrías preguntarle a muchos jugadores de Copa que creo que tienen fotos mías en sus perfiles de Twitter, de Facebook y tal. Yo recuerdo mucho una de Molière, no sé si pueden ser semifinales, haciendo su grito de guerra al Cocoricó, que la verdad que me gustó mucho. Y también en la final contra Lasalle, cuando ganó Lasalle también un beso entre un jugador y su chica, también después de ganar, pues también tienen ese regustillo especial de esos momentos que son irrepetibles. Mientras exista la pasión por el baloncesto, el crecimiento de la Copa puede seguir siendo como ha sido hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!